hola 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 qué tal cómo están bienvenidos a pachataroc un saludo muy cordial a todas las personas que me siguen mi colectiva hermoso aquellas personitas nuevas que están acá les invito a suscribirse activen esa campanita de notificaciones y me regalan un me gusta recuerden que esta lectura es colectiva no es personal es decir no a todos les va a resonar sólo un grupo determinado de mi amado de mi colectiva ok recuerden también que si están acá no es por pura coincidencia porque el universo quiere darles a conocer algún mensaje importante para ustedes ok vamos a ver qué mensajitos nos entregan las cartas en este momento para mí maravilloso de mi colectiva vamos a ver qué mensajitos nos entregan las cartas recuerden que estas lecturas son atemporales es decir no tienen fecha ni tiempo de caducidad y que resuena para todos los signos si te resuena esta lectura la toma si no las sueltas la deja volar la deja fluir para que el universo se encargue de distribuir esas energías al destino correcto ok mi colectiva comenzamos la carta de la luna caballo de espadas el carro 3 de espadas 10 de espadas la carta del diablo la templanza el juicio rueda de la fortuna a de bastos la muerte 9 de bastos la justicia caballo de oros 4 de oros 2 de copas mi colectiva recuerden que esta lectura no es personal es decir no a todos les va a resonar ok bien comenzamos vemos acá la carta de la luna mi colectiva acá puedo sentir las energías de muchas personas observando te desde lejos y puede ser de cerca pueden estar involucrados acá desde tu ex pareja sea hombre o mujer tus amigos también tus familiares sus allegados tus conocidos etcétera etcétera yo lo que varias personas fueron muy muy falsos contigo veo muchas personas envidiando te pendientes de ti de todo lo que haces de dónde vas a dónde vas a dónde vas mi colectiva cómo estás estás bien si estás mal y yo veo que muchos tendrán que pedirte perdón por lo que se dijo por lo que inventaron por lo que hicieron en tu contra porque yo siento en esta lectura que de ti se dijeron cosas muy feas muy falsas mi colectiva con el afán de dañar tu reputación de dañar o ensuciar tu nombre mi colectiva caballo de espadas en esta lectura y la carta de el carro alguien quiere venir a ti a ofrecerte amor diría yo que esto es pareja pero eso es muy falso puede ser que te envíe un mensaje por medio de tus redes sociales hacerlo público pero no es verdad porque esta persona te ha venido atacando ha querido destruirte es una persona falsa que formó parte de tu vínculo sentimental puede ser para algunos de ustedes le va a resonar de esa manera tu pasado quiere llegar a ti pero no con buenas intenciones quiere llegar a ti para alternar tu vida quiere transformar tu vida pero para mal quiere crear caos quiere crear que te digo problemas en tu vida alterar tu vida quiere literalmente ponerte un freno no dejarte avanzar esta persona está recibiendo su karma porque puedo ver que es muy falso muy falsa sea hombre o mujer recuerden que estas lecturas se manejan por energías tres de espadas en algún momento veo infidelidades está en medio de un huracán esta persona y lo que quiere esta persona es que tú le salves el pellejo le salves la vida le salves su economía por eso quiere volver a ti esta persona está cansada esta persona porque su vida se convirtió en un drama a tu expareja le viene el momento de pedirte perdón porque te traicionó por la espalda puede ser que haya hecho hasta brujería hasta magia por lo que puedo ver en esta lectura yo veo acá el 10 de espadas y la carta de el diablo veo que está siendo perseguido por otras personas por algo que hizo puede ser por deudas o por brujerías el karma le está dando de su misma sopa de su misma medicina de su mismo brebaje le está dando una rodada de su pastel llamado karma veo a tu alrededor también muchos celos competencia y envidia de parte de un grupo de personas pueden ser familiares de tu expareja conocidos allegados amistades tuyas mi colectiva siento también que pasaste por una cacería donde la oscuridad estuvo al acecho con brujerías la oscuridad quería arroparte mi colectiva para que te vaya mal te han querido ver casi que en mil pedazos te han estado persiguiendo te han estado acosando de muchas maneras te han aventado brujerías te han aventado mala vibra mal de ojo mi querido de mi colectiva pero que te digo acá veo la carta de la templanza tú estás muy protegido tus ángeles te protegen tus guías ya no quieren que estas personas miserables junto a tu expareja te sigan haciendo daño te sigan atacando lastimando tu buen corazón o queriéndote desvivir o desviar de tu destino o de tu camino yo siento que muy pronto tu expareja involucrada acá junto con un grupo de personas será sometido a un juicio que tendrá que pasar por todo lo que ha hecho lo que viene hacia esta persona o hacia este grupo de personas que trabajaron juntos para dañarte no es nada bueno no es nada bonito son personas que en algún momento tendrán que pedir perdón o pedirte perdón a ti o pedirle perdón a la divinidad o tal vez pedirte ayuda por todo lo que han estado haciendo les llegará el justo castigo a estas personas les llegará recompensa de parte de la divinidad por todos sus actos pero también te llegan recompensas a ti te viene mucha bendición sobre ti vienen milagros para ti recuperas todo lo que en un momento perdiste lo que te quitaron por lo que sufriste y lloraste estás siendo guiado por Dios mi colectiva yo siento lastimosamente energías de personas varias que te atacaron por mucho tiempo personas que han practicado muchísimo las brujerías con el afán de molestarte de dañarte tu paz tu tranquilidad a los que les vienen líos por negocios de dudosa procedencia son personas que van a querer escapar del karma yo veo que aunque tú te alejaste de estas energías de traición seas hombre o mujer por lo que puedo ver acá estas personas te siguieron atacando siguieron hablando mal de ti siguieron haciendo de las suyas a pesar que tú hayas puesto distancia en mi colectiva te hayas alejado de ellos no han querido entender que el karma existe que la justicia divina existe simplemente han estado atacándote las cartas me dicen que han estado en tus redes sociales o se involucran en tus redes sociales por perfiles falsos han buscado información sobre ti a través de las redes a través de terceras personas te espían espiritualmente también piensan en cómo ocasionarte daño las 24 horas al día han hecho de qué te digo de ese acoso y ese espionaje un trabajo porque se han dedicado 24-7 a atacarte siento que no te han querido soltar por maldad por envidia por egoísmo porque realmente tú no le simpatizas a estas personas a este grupo a esta familia tómalo como te resuene y el karma va detrás de estas personas en forma casi que precipitada mi colectiva por todo lo que te han ocasionado por todo lo que han dicho sobre ti yo veo muchos chismes veo muchos enredos en esta lectura mi colectiva muchos falsos te han levantado han tratado de atacarte por todos los ángulos mi querido mi colectiva han querido casi que asfixiarte a base de maldades a base de habladurías a base de brujerías también por lo que puedo ver aquí la rueda de la fortuna ahora les viene el castigo para cada una de estas personas por cada cosa que te hayan deseado por cada cosa que te hayan hecho siento que estas personas están enloqueciendo porque saben que tendrán que dar una explicación por sus actos que tendrán que enfrentar el karma en mi colectiva son personas infames son serpientes yo veo acá energías de fracasos que se aproximan hacia estas personas estas personas van a fracasar en todo con sus parejas si las tienen en sus trabajos en su economía en su salud también puede ser que algunos les resuene así van a recibir lo justo porque estas personas saben claramente que no hay justificación por todo lo que te han estado ocasionando están en energía de derrota de pérdida mi colectiva yo creo que este grupo de personas se enfrentan unos con otros se sienten bloqueados porque han tomado malas decisiones y están en pérdidas económicas pérdidas sentimentales también debido a eso yo creo que estos ataques vienen ya desde mucho tiempo lastimosamente para cada uno de ustedes yo veo acá un grupo de personas hombres y mujeres que ya no soportan más que están en una etapa de angustia porque ya no pueden contener más todo lo que te hicieron fue demasiado con habladorías con brujerías con chismes a ti te atacaron de todo te culparon de todo siendo inocente y estando aún consciente de que todo lo que decían era falso yo siento que alguien te va a informar te van a decir te va a llegar una comunicación una llamada un mensaje tipo notificación puede ser también sobre esta situación sobre lo que te han estado haciendo mi colectiva puede ser que hayan delitos de por medio algo han estado realizando estas personas en tu contra algo han estado ocultando algo te han querido quitar te han querido robar mi colectiva haz de bastos siento que se culmina un ciclo de tormentos de angustia porque estos envidiosos tóxicos ignorantes no te dejaban en paz ni a sol ni a sombra trataban de estar cerca de ti para vigilarte todo el tiempo son personas que no tienen vida propia por eso hacen de todo en todo momento para saber de ti de tu entorno a qué te dedicas qué haces son de aquellas personas que hasta son de los que lanzan la piedra y esconden la mano es decir tratan de disimular lo que realmente son que son víboras yo siento que puede ser tu propia familia tus propias amistades tus propios conocidos tu entorno en sí hablan muy mal de ti qué te digo ten paciencia todo se va a ajustar la persona tu expareja y las personas que te hicieron daño sus familiares allegados conocidos etcétera etcétera qué te lastimaron que se involucraron para hacerte daño ponerte trampas estrategias porque yo veo acá que alguien secundado solapado te hizo daño pero qué te digo no no actuó solo hubieron personas detrás acolitando solapando esa maldad el karma los va a castigar a estas personas se quedan atrapados en el tiempo se quedan estancados con su karma lleno de cargas va a pasar tantas dificultades mientras mi colectiva tú vas a ir cerrando ciclos vas a salir de todo lo que estaba en tu contra siento que la persona que te hizo daño está siendo víctima de habladurías también tu expareja puede ser una ex amistad también para uno de ustedes le va a resonar así por todo lo que puso en tu contra se la ha puesto en su contra también es decir se está dejando ver tal y como es esta persona sus habladurías sus mentiras sus chismes se están volviendo qué te digo tipo boomerang contra esta persona porque es alguien que influenció con energías negativas hacia ti con falsos con cosas negativas con chismes con cosas que no eran ciertas y que hacía lo posible porque se vean como que todo estaba bien como que el mentiroso o la mentirosa eras tú veo la carta de la justicia las cosas se van a estar acomodando es como si todo se pone en su lugar todo cae por su propio peso acá me habla de un dharma que está por llegarte es por tus buenas acciones es por tus buenas intenciones me habla de que vuelve a ti todo lo que diste me habla de que vas a estar muy feliz tendrás la oportunidad también de ver a la persona que te hizo daño puesto en el lugar que le corresponde o las personas que te hicieron daño serán puestas en el lugar que les corresponde mi colectiva sigue escuchando tu voz interior es muy importante tu intuición te llevará al éxito tienes una intuición muy muy elevada mi colectiva que te ha ayudado a descubrir cosas que se están suscitando a tus espaldas cosas que obviamente no querían que se descubrieran yo personas con mucho rencor hacia ti mucha envidia han querido adueñarse de tus oportunidades incluyendo relaciones humanas puede ser han querido que las pierdas han querido verte depresivo te han hecho trabajos han hecho muchos trabajos en tu contra estas personas serán castigadas por su mal comportamiento por su mal corazón porque veo que te han atacado en el pasado o desde el pasado mi querido de mi colectiva será la justicia divina la que lo muestre o muestre a estas personas tal y como son una expareja hipócrita que hizo de las suyas en tu contra la divinidad no le permitirá a esta persona que se salga con la suya y tampoco le permitirá que llegue o que tenga acceso a ti con falsedades porque eso es lo que puedo sentir alguien que después de atacarte hacerte la vida imposible va a querer retornar a ti va a empezar a caer a pedazos esta energía porque quería someterte a vivir en un infierno quería verte huyendo quería verte que te digo que te escondas que te ocultes de donde nadie te pueda sacar o nadie te pueda ver nadie te puede escuchar la vida le pondrá frente a un espejo donde le tocará ver y palpar que lo que te hizo a ti o te hizo pasar a ti o lo que quería para ti estuvo mal va a cargar con las cargas que te puso a ti en un momento determinado es alguien que mintió excesivamente sin piedad pedía cosas muy negativas pedía cosas nefastas hacia ti mi colectiva yo siento que pasaron muchas injusticias se cometieron muchas injusticias en tu contra situaciones aplastantes que lo único que lo único que te mantuvo de pie es la fe siento que fuiste traicionado fuiste herido fuiste lastimado por una persona que se esconde detrás de una imagen falsa una persona que traiciona a las personas que están en su entorno en este caso tú tu ex pareja te traicionó una persona que quería fregarte la vida con todo se puso en tu contra es alguien que te espía todo el tiempo hasta por las redes físicamente puede ser avanza a ti a tu entorno por medio de terceras personas pregunta por ti alguien que que te digo se mete en tus redes sociales para saber si tú lo acusas o la acusas o lo exhibes ante todo el mundo por todo lo que te hizo pasar yo te hablo de una persona abusiva una persona extremadamente descarada descarado recuerden que puede ser hombre o mujer que te atacó y que les hacía creer mediante engaños a los demás que tú eras culpable de una ruptura de un divorcio de una separación y todo y de todo lo que te acusa a ti ahora se va a descubrir realmente quién ha mentido se va a descubrir mi colectiva quién es quién por decirlo así esta persona está obsesionadísima con destruir todo en tu vida y por justicia esta persona verá palpará su propia caída y la caída de las personas que le acompañaron que le acolitaron en su maldad será la justicia divina quien ponga a estas personas o las muestre tal y como son que son hipócritas que hicieron de las suyas en tu contra abusando de la credibilidad de muchos la divinidad no le permitirá acceso a ti a estas personas ni a tu expareja ni a tu ex amistad en caso de que sea una ex amistad que te ha estado traicionando va a empezar a caer a pedazos porque te sometió a vivir una vida de tormentos una pesadilla mi colectiva y le tocará vivir eso lo que te hizo pasar a ti lo que te hizo vivir a ti quería lo peor para ti esta persona no te quería avanzar quería ponerte palos en las ruedas para que tú no lograras nada para que tú no lograras tus sueños tus metas no lograras absolutamente nada no lograras avanzar te quería ver sin dinero estas mujeres o estas personas hombres y mujeres junto a tu expareja te traicionaron por la espalda no han querido entender que son parte del pasado y allá deben quedarse te atacaron por la espalda porque te culpan de todo están recibiendo karma y en lugar de reconocer que el karma es por sus acciones o lo que les está sucediendo es por sus acciones te atacan a ti que tú les has hecho que los has atacado que los has hostigado que los has acosado cuando tú fuiste la atacada o el atacado el acosado han estado estalqueándote siempre queriendo saber todo de ti detrás de terceras personas una expareja que es la verdadera razón por la que estas personas te atacan y han querido acabar contigo una persona falsa una persona traicionera que se deja atentar por el vicio por las drogas por el alcohol por el placer por el sexo etcétera etcétera esa es la verdadera razón por la que te han estado atacando y han querido acabar contigo para algunos de ustedes si hubo un fracaso una separación te culpan por eso si tu ex se la pasa alcoholizándose sin parar te culpan de eso si tu ex no ha podido ser feliz con otra persona porque anda de pareja en pareja de rumba en rumba de fiesta en fiesta te culpan por eso si pierdes su trabajo te culpan por eso piensan que si no es feliz es por tu culpa cuando en realidad dentro de ellos saben que toda la vida esta persona fue así porque no han querido verte feliz sin ellos por simple egoísmo te han atacado no quieren que seas feliz ni con ellos ni sin ellos porque siento que son personas extremadamente egoístas personas malvadas personas parlanchinas que no te quieren ver feliz con otra pareja con otra persona no te quieren ver en estabilidad por eso te atacan todo todo el tiempo mi colectiva estas personas han generado muchas muchas mentiras son personas inestables que tu no sabes cuando dicen la verdad porque cambian la versión a cada rato siempre están buscando una estrategia para beneficiarse son personas que han querido fregarte fastidiarte la vida son personas extremadamente manipuladoras controladoras piensan que todo lo que hacen los llevará a ganar es decir destruirte la vida a ti es llevarlos a ganar es llevarlos a la victoria siento varias personas que te han acosado por correos falsos números falsos o de cualquier forma son vampiros energéticos parte de tus familiares políticos para algunos de ustedes les va a resonar así o amistades de tus familiares políticos hay una energía acá tu expareja alguien muy mentiroso o mentirosa puede ser hombre o mujer que ha querido acercarse a ti o manipulación con tal de entrar a tu vida nuevamente porque es alguien que no ha querido superar la distancia contigo mi colectiva no soporta la distancia pero una persona extremadamente egoísta negativa que fue capaz de quererte destruir la vida a ti una persona opuesta a todo lo que eres tú todo lo que ha dicho de ti no es más que las proyecciones de lo que realmente es esta persona de lo que te ha estado atacando son proyecciones que te digo de sus propios miedos una persona que ha querido desquitarse contigo sus problemas sus frustraciones su odio alguien que está pasando por escasez tu expareja está entrando en una bancarrota esta persona es alguien que se que te digo quitó las máscaras en un momento determinado o se le van a caer las máscaras es alguien a quien tú decidiste ignorar bloquear alejarte porque sentiste o te sentiste traicionado utilizado maltratado puede ser hasta por sus familiares fuiste muy maltratado muy maltratada muy ofendido minimizado humillado y todo tiene un límite y te alejaste sentiste que era lo mejor que tú no pertenecías en ese círculo de maldad de negatividad de gente egoísta a ti te odian te envidian te han perseguido te han traicionado mi colectiva han tratado de perjudicarte hacerte caer pero no han podido muchas personas disfrazadas muchas personas de doble cara a tu alrededor sobre todo tu expareja que ha estado acostumbrada o acostumbrada a dañar a los demás con habladurías es alguien que miente muchísimo tú lo sabías internamente estuviste utilizando tu intuición y descubriste traiciones engaños mentiras de parte de varias personas acolitando y apoyando a una expareja que decía cosas para intentar perjudicarte con cosas que no eran ciertas en ningún en ningún momento yo hubo muchas falsedades en esta lectura te atacaban de todo lo que no eras tú sino de lo que era esta persona personas que te han atacado todo el tiempo y que en algún momento tal vez quieran acercarse a ti pero no tienen buenas intenciones personas que se dan cuenta ahora que todos sus planes se les han venido abajo por quererte dañar a ti porque te tienen mucho coraje mucho fastidio mucho celos mucha envidia todos sus planes han rebotado por eso han tratado de ir manipulando a más personas para que te hagan daño a ti mi colectiva personas de tu pasado que no han querido quedarse en el pasado por eso se han aferrado a ti una y otra vez a no quererte soltar y que por justicia les llega un karma un karma difícil de soportar será muy difícil lo que le llega a estas personas hasta aquí la lectura mi colectiva espero que haya sido de total agrado para todos ustedes aquellas personitas que aún no forman parte de esta comunidad les invito a suscribirse activen la campanita de notificaciones y por supuesto me regalan un me gusta ok los quiero con alma vida y corazón hasta luego hasta luego